¿Qué tal amigos? Soy Daniela Romo y primero que todo quiero agradecerles de todo mi corazón haber recordado mi cumpleaños y haberme llenado de ese gran regalo que es el cariño de sus mensajes. Realmente me sobrepasaron y realmente pues me hicieron sentir maravillosamente bien. Pero más que todo me conmovieron. Sentir ese cariño a lo largo de los años y a través del tiempo es algo muy bello. Se los agradezco de mi corazón. Gracias siempre.